Música Hola, buenos días. El día de hoy se celebra aquí en México el Día del Papá. Ahorita vamos a ir a comer en la casa de mis papás. Bueno, a desayunar. Todavía es temprano. Ahorita vamos a ir para allá y pues a darle unos regalitos que la brujilliza y yo le compramos a ver cómo se desarrolla el día. Y para no perder costumbre vamos a ir a Irapuato a comer allá y a ver cómo nos va. Y pues felicidad a todos los papás, pero en especial al mío. Un gran ser humano, una persona bastante inteligente. Y pues qué más le podemos pedir a la vida blanca yo que tenerlo a él como papá. Y pues a mi mamá también. Y pues bueno, feliz ya a todos los papás que se la estén pasando bien. Y nos vemos. Música 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 Y empezamos. Música 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 Ya estoy en la casa, como vieron los planes cambiaron. No salimos en ningún lado, pero pues estuvo bien porque fue algo que no planeamos. Fuimos a comer mis tíos, primos, mi abuelito paterno y nosotros. Y pues como toda fecha especial no estuvo Eduardo porque él con su trabajo pues tiene que estar en estas fechas donde los demás disfrutamos a ellos les toca trabajar. Y por eso casi no está. Y por eso casi no está con nosotros, pero bueno, ni modo, ¿qué le podemos hacer? Y pues yo ya me cambié, ya me puse otra blusa, ya estoy en shorts. Ahorita está lloviendo, pero está haciendo bastante calor, estoy preparándoles un video acerca de esto, de mi experiencia con los brackets, como bueno, la brujilliza mayor ya se los quitaron los de arriba. Vamos a ver si hacemos una experiencia con los brackets, ya, pero a ver qué pasa. Ya no pienso hacer nada más más que editar los videos que tengo y ya. No sé si les gusten más los vlogs o los tutoriales, me lo dicen, porfa. Ya estamos planeando varias cosas, tenemos ahí varios retos que tenemos en mente por hacer, pero como han estado los climas medio feos y hemos tenido bastante trabajo, pues no hemos podido grabar casi nada. Pero ya, vienen cosas nuevas para el canal. Y pueden saber cómo se desarrolla esto. No sé de qué tutoriales les gusta, si les gusta de punto y cruz o de cualquier otra cosa, si les gustan los vlogs, si les gustan los retos, la verdad no sabemos. Las iremos subiendo yo al canal para que se vayan dando cuenta. Así que bueno, me despido de este video. Felicidades de los padres, como ya les había dicho. Y también a las mujeres que hacen el papel de papá y mamá, pues igualmente. Y a los papás que son papá y mamá, pues también. Un feliz día. Y a los papás que son 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 papás Gracias.